Es necesario Poder creer Para ver realizar La promesa que ya Dios te entregó Él fue quien volvió El mar en seco Para su pueblo cruzar Por el desierto Y allí le sustentó Él fue quien volvió El mar en seco Para su pueblo cruzar Por el desierto Y allí le sustentó Y así Su promesa fue cumplida Entregándole la tierra prometida No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él Nadie puede tener tanto poder No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él Nadie puede tener tanto poder Como tu Señor No No envejecieron No envejecieron sus vestidos Ni tampoco sus calzados Alimento no le faltó Durante cuarenta años No habrá gigante que te pueda detener Te enfrentarán Pero no te podrán vencer Si a ustedes Si a ustedes existen Nunca mires hacia atrás Porque Jehová Por ti peleará Porque Jehová Por ti peleará Y los vencerá No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él Nadie puede tener tanto poder No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él Nadie puede tener tanto poder Como tu Señor No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él No hay nada ni nadie como tu Señor Tú eres el alfa y la omega Principio y fin No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él Tú eres el único grande, fuerte y poderoso en batalla El gran yo soy No hay más grande que Él No hay más fuerte que Él No hay más grande que Él No hay más grande que Él ¡No hay más grande que Él!